Buenas noches Villaluro, gracias a Rol de la B, buenas noches a todos, nosotros somos los de Miss Cedere, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jane! ¡Gracias! Y en eso a mi mente vacía, me arrasas sin que nada te invidadas. Y quiero estar así junto a ti. Y quiero estar así junto a ti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me siento tan cerca, mi amor, te quiero tan cerca, mi amor, te quiero tan cerca, mi amor, te quiero tan cerca. Yo ya no puedo más estar sin vos, yo ya no puedo soportar como más. Y te fuiste por la avenida, hacia el centro de mi depresión. Y te fuiste por la avenida, hacia el centro de mi depresión. Y te fuiste por la avenida, hacia el centro de mi depresión. Y te fuiste por la avenida, hacia el centro de mi depresión. Y te fuiste por la avenida, hacia el centro de mi depresión. Y te fuiste por la avenida, hacia el centro de mi depresión. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos allá reunidos. ¡Nada, Maní! Vamos a hacer uno a los cuatro acá, sí. Así está la luz. ¡Gracias! Así después... ¿Tengo una foto o tengo los cuatro? Que salgan los pies. Ahí está. Que salgan los pies. Los favoritos tengo. Gracias. Bueno, vamos acá. ¿Qué es lo que se hace? Hoy... ¿Qué es lo que se hace? ¿El Matrize? ¿El Matrize? ¿Qué es lo que se hace para la...? ¡Ah! ¡Caraj! ¿Le sacaron la foto a la foto? Sí. Bueno, ¿cómo se sacaron los pies? ¿Cómo se sacaron los pies? ¿Cómo se sacaron los pies? ¿Apretaron grabar? ¿Sí? ¿Grabar? No, vamos todos ahí. ¡Gracias! 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 Gracias.